Buena, mueve la cadena con la cinturita puerta Dame la mezquilla, pero a mi manera Si tu deseas que se nos va a beber Pensa, calandote tu tuncho Pensa, tu punta suena yo no Pensa, calandote tu tuncho Pensa, alcanza, mamá, salva yo pa'nimo Chiqui, 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 chiquita, chiquita, chiquita Y otro beso, y otro beso Chiqui, 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 chiquita, chiquita Y otro beso, y otro beso Chop, chop, chal, chop, chal, 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 chal Chiquitра Chop, choc, 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 choc Chop, choc Como si dale, dale Puedes beber tu cuerpo y no pare La música se siente como ballet La luna está llena y nos consale Así que va a beber Reza, jacuna, mumbayla, show Reza, campeón oficial Reza, jacuna, mumbayla, show Reza, abanza, mumbayla, show Reza, abanza, mumbayla, show Reza, abanza, 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 ab ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!